¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Para todos los que no nos conocen, yo soy Lesslie y él es Rafa. Yo soy Ana. No, tú no eres Ana, no eres morada. Yo me llamo Kler. No, tú no te llamas Kler. Perdón, Lesslie de la vida. Perdón, me llamo Coco. ¡Ay, ya no! Polinesios, estamos aquí con este invitado especial que yo sé que muchos lo quieren. Rafa en musas, hashtag sí. Ustedes recordarán el video de Karen cuando se estaba maquillando, tú, Rafa, le dices... ¡Ah, ese! Entonces ustedes dijeron que querían que ahora yo sufriera. Me encanta que me llamen a esto. Primiento ajeno. ¡Ay, qué horror! Ahorita vamos a sufrir, vas a ver. Pero bueno, en este video vamos a hacer una receta, algo que yo sé que a Rafa le encanta, es un postre. ¿Qué te imaginas con estos? Ay, me cuesta un ingrediente, perdón, déjeme sacar. Yo estoy preparando aquí mi material de laboratorio. A ver. ¿Qué voy a necesitar para someter a la víctima? Con electro-shocks. Ok, imagínate con estos ingredientes que estoy poniendo aquí. Como ya ves, no se ve delicioso. ¿Es un helado? Sí. Con estos ingredientes que están aquí. A ver, tenemos yema de huevo, un huevo, helado. Es que yo la verdad no conozco postres que vayan así. A ver, te voy a dar una pista. Es un postre francés. Lo comimos apenas en un viaje. ¿Creme brûlée? Sí. ¿Así se hace? No, pero esta es la versión rápida. Y para todos los que no conozcan el creme brûlée, este es un postre francés que tiene sabor a vainilla y es como muy suavecito, se parece a una natilla, pero lo que tiene padre este postre es que en la parte de arriba se le pone azúcar porque después se quema y se se convierte en una capa de caramelo así crujiente super rica. Deliciosa. Ya, pégame esto en las manos. Yo como él. No, pero no, no, vas en el cuello. No, ahora vamos, en el cuello no, me ponen los brazos y no le voy a cocinar. Tener el posto en parte sensible. ¡ay no! Hurluye, me duele. Este ejercicio me duele. Aquí yo tengo la maquinita mientras tú neti vas preparando eso y nos vas contando como es que te prepara. Ok, vamos a hacer 2 creme brûlée, uno para ti y uno para mi así que vamos a necesitar dos yemas de huevo. ¿Saben eso? Esa que funcionó. Creo que ya me estoy acordando. A ver, a ver. Esto está horrible. Oye, ¿qué le tenemos que poner al creme brulee? Solo yemas. Dos yemas y esto. Ok. Y ya. Así de fácil. Pero la tenemos que poner. ¡Ay! ¡Ay! Mira, ese me gusta porque es como de piquetes de aguja. ¡Como de piquetes de aguja! Oigan, esto está feo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay! ¡No lo puedo parar! ¡No lo puedo parar! ¡Ay, ya! Ya se fue como pararlo. Oye, te pongo el piquete de aguja. A ver, ya cambié a modo golpeteo. ¿Sientes los golpeteos? No. ¿No? ¿Ya lo sientes? Sí. ¡Ay! ¡Se está aguantando! Tienes fuerza. ¿No lo sientes? Siento que es como si fuera mi corazón. Oye, entonces este modo no está tan bueno. A ver, ahora modo te están golpeando con una piedra. ¡Ay, no es cierto! ¿Qué? ¿Sí sientes como se pega? Se supone que este modo es que debería estar juntos para dar masa. Y entonces es como si tuviera el masaje con una de esas piedras como de río. Imagínense que esta es una piedra de río y entonces es como si tuviera el masaje. ¡Ay! Según la máquina. Ya casi no siento. ¿Cómo sientes? ¡Ay! 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 ¡Se dobló! ¡Se dobló! ¡Qué horror, Rafael! ¡Eres un toso! Le puse mucho, le puse mucho de repente. ¡Está horrible esto! Oye, pues apúrate con el postre. ¡Pues ya voy, ya voy! Es que este recipiente está demasiado pequeñito. A ver, vamos a cambiar al modo que están haciendo con una olla masaje. ¡Ay! Sientes como que están haciendo con una olla. ¡Ay! O sea, se supone que este modo es como... ¡Ay, no es! Me hicieron así con una olla. No. ¿Según? Y a ver, quiero ver cómo va a hacer ese postrecito, Lesslie. Es súper fácil de hacer, no tienes una idea. ¿Qué? ¿Está muy duro? Sabe raro. Creo que son las yemas. Se cocina, ¿no? Sí, claro. Por eso son las yemas. ¡Ay! Si supieras cuántas cosas crudas has comido. ¿Cómo? A ver, vamos a hacer el modo ginger. ¿Cómo que el modo ginger? Es el favorito de Karen. ¡Ay, no, no, no! ¿Te gusta? El lado, el lado, el lado, el lado, el lado, no, 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 Rafa, no puede. ¿Cómo se le torció la manita? Estaba aquí. Oye, esto no puede salir mal, si no se echa a perder y el postre ya no funciona. Rafa, no, no me eches, ahorita no, ahorita no, ahorita no, ahorita no. O sea, imagínate que es. ¡Ay, Rafa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ay, ya no! ¡No, no te las puedes quitar, Lesslie! ¡Ya no, no! ¡Ay, sí, no! A ver, ya sé que escriban en los comentarios en donde lo ponemos. A ver, voy a leer los comentarios allá abajito. Dicen que uno aquí y abajito en los comentarios. ¡Ay! Dicen que en el ojo. ¡No! Así dijeron los comentarios. ¡No, Rafael! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo por dos! ¡Ojo por tres! ¡Ojo por doscientos cincuenta! ¡No, Rafa, 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 no! Aquí en el cachete, aquí con el... Es que tengo maquillaje. Ay, no, es que ¿por qué se me ponen maquillaje? Ya que las cosas no pegan con maquillaje. A ver, aquí. En la yugula para que le den duro ahí. Oye, si me pasa algo es su culpa, ¿eh? Ok, a ver, ya, préndelo. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! O sea, no me ligas la electricidad. ¡No, no, 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 no! Prendelo, a ver, préndelo, a ver, préndelo, Lely, préndelo. ¡No, Rafael ya! ¡Préndelo! 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 ¿Y ahora qué sigue? Espera a ver que se caliente el horno. Ay, no te puedo. Bueno, a ver, mientras se caliente el horno, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto aguanta, Lely? ¡No, yo, Rafael! ¡No, Rafael! ¡Nivel 5 está aguantando! ¡Nivel 3! ¡Nivel 6 está aguantando! ¡Nivel 6 está aguantando! ¡No, Rafael ya! ¡Ya, ya! ¡8! ¡Oh no, no, no! ¡Ay! A ver, ¿cuánto aguanta Rafa? ¡Ay, no sé! ¡Mano mío! ¡Ay sí! No, 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 no. A ver que pongan en los comentarios. No, no. A ver, está. Sí, Rafa por 2, por 3, por 3... Salven a Rafa. Salven a Rafa. Ok, a ver. Oye, ese es Rafa por 3 mil. No, oye. No, nadie necesitaba. Está muy especial. No, está muy injusto. Está muy injusto. Lesslie, sentí las manos, sentí las manos. ¡Está en uno! ¡Dilícola! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Ay, no sabía! No, oye, no, me creas por eso en el cuello y... ¡Esta es una agujita! ¡Ay, esta es la agujita! Es como si te estuvieran haciendo con una aguja así como piquetitos. ¡Ay, aguantá! ¡Aguantaste un rincón en las agujitas! ¡Aguanté cinco! Oye, el nodo más fuerte es el primero, eh. ¡Lelly! ¡Ay, Lely! ¡Me está vibrando! ¡Me está vibrando! ¡Me está vibrando! ¡Mira mi dedito como vibra! ¡Ya vi! ¡Ay, qué increíble es estar de este lado! Ahora tú vas a terminar de hacer muestras. A ver, ¿qué hago? Ok, ahora vas a meter eso al horno. A ver, ya sé. Lo que tú me hagas, me lo vas a hacer. ¡Ay, no! No, déjame meterme al horno. ¡Lelly! ¡Lelly! ¿Me puede dar una paralisis de mano? ¡No! Pero aquí estoy, yo también. Ahí me va a darle el cuello, hermano. Ahí está. ¡Ay, ay, Lely! ¡Lelly! 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 ¡Está muy peligroso! El horno está calientísimo, Lely. ¿Dónde tomas todo? ¡Lelly! 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 ¡Ya! ¡Eres tres! ¡Dos! ¡Linco! Y ahora cuánto hay que esperar. A ver, vamos a ver quién aguanta más. Los dos lo tenemos en las manos. ¡Lelly! ¡Lelly! ¡Lelly para! 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 ¡Lelly no puedo doblar mis manos! ¡Lelly! ¡No, no, no! ¡Ay! Oye, estás loca. A ver, vamos a ver otro modo. Ay, no, ese es el modo más fuerte. Fue el primero, ¿verdad? ¡Lelly! 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 ¡Lelly se me está cortando! Ya, ya no quiero. ¡Lelly! ¡Lelly! ¡Lelly se me estorró! Se me quedaban así para siempre. ¡Lelly! ¡No me está! Iba a quedar así. Ok, ¿quién la saca? ¿Tú o yo? ¡Ay! ¡Ay no, no! ¡Uy! ¡Una vena! ¡Uy! ¡Me dio la vena! ¡Ay no, no, no! ¡Una vena vena! ¡Ay no, no! ¡Lelly! ¡No! ¡Lelly! ¡Lelly! ¿Cómo la pones ahí encima? ¿Dónde vas? ¡Lelly! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Lelly! ¡Lelly! ¡Cómo la pones ahí encima! Ahora viene algo muy difícil, hermano mío. A ver, ¿cuál es? Tenemos que sacarlos. Oigan, pero se supone que yo era el invitado a este video, el que iba a hacer la tortura y ahora yo estoy siendo torturado. Los torturados, no eres el único. Ahí va. ¿Quita? Una, dos. No puedo, no puedo detenerlo. No puedo detenerlo, Lesslie, quítame las manos. Ay, ¿ves? Ay no. Pues ya, ni modo, yo digo que este sea el que vamos a usar. Está bien rico, prueba esto. Entonces lo que hay que hacer es que le tenemos que poner una capa de azúcar hasta arriba para que eso se convierta en el caramelo duro y crujiente. ¡Ay no! ¡Ay no! Con la azujita. Ya tenemos. Vamos a ponerse el modo aguja. Vean como le tiebla la mano. ¿Qué es eso? Oye Lesslie. No tiemblen, Lesslie, no tiembles. No puedo agarrar. ¿Por qué tiemblas? Ay, ya. Ay, perdón. Vamos a cambiarle de modo a Lesslie. Vamos a ponerle el modo ying yang. Vean como se va a hacer la capita. Está increíble. Rafael, Rafael, Rafael. No juegue. Rafael, Rafael, Rafael. No juegue. ¿Qué te vas a hacer? A ver, Roque. Creo que es muy experta en cocinar. ¡Ay sí! Me la puse bien cocinado. Ve el hoyo que se está haciendo. Ponle más azúcar. A ver. Ya le puse. Ya, ya, ya. Ya está. Ok, lo que tiene que pasar es que se tiene que poner... ¡Ay! Lesslie, Lesslie lo estás quemando. Lesslie lo estás quemando. Lo quemó. Oigan, no, no está quedando. Hazlo suave. Tiene que ser suave. Tranquilo, Lesslie. Tranquilo. Es una capita. Déjala reposar. Rafael. Oigan, ¿cuál es su perro? Rafael. Está como de tibla la manita. ¡Rafael! Creo que ya quedó nuestro. ¿Deja? No, quedó bien feo. Yo no soy autora de esto. Es que lo tienes prendido. ¿Cómo se hace creme brulee? Soy maestro rajatiquito. ¡Es un maestro de rajatiquito! ¡Es un maestro de rajatiquito! ¡Ay no! Ya no quiero. ¡Ya quemamos esto! ¡Qué horrible! No lo quemamos. Está bien. No, está horrible. Está horrible. ¡Qué horror! Es un desastre. No, no, no. No, a ver, nana. Tampoco es un desastre. O sea, a ver, lo que tenía que pasar es que todo se tenía que ver café. Hay unas partes blancas. Pero está bien. Vamos a poner una encuesta. No. Y vamos a ponerles una foto de creme brulee como debió de ser en este momento. Y ahora ustedes pongan en la encuesta si nos quedó cercano o de plano está muy mal. No, de plano está muy mal. ¡Caramba! No lo daría ni 2 pesos por este creme brulee quemado feo. Claro que sí. No, está muy bien, está muy bien esto, eh. No puede oler un postre a quemado. No, Lesslie, porque lo tienes que dejar que se enfríe. Claro que no, esto se come medio calientito. ¿O frío? ¿Cómo se comió? Oiga... ¡Ah! Lesslie, Lesslie, ya, ya, ya. Es momento de probar. Ya las pesaditas. Lesslie, de verdad. Es que sube, como que sube la intensidad. Ya no puedo, de verdad. Es que hagan de cuenta que pide así. Sube y después para. No, 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 no. ¡Ya! ¡No! ¡No más! ¡Ya! No puedo, no puedo. Mis manos. Quedé sin manos. No solo tú. No, ya no quiero esto. Cumplí con lo que ustedes habían querido que yo lo hiciera también. Así es, este video lo hicimos porque ustedes lo pidieron mucho en los comentarios del video donde le trocute a Karen. ¡No! ¡No hay muestras! ¡Está feísimo! ¡Púchila! Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así dile mucho, mucho amor, deja de estarte comiendo eso. Y nos vemos en el siguiente. Rafa de Moza. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios! ¡Los amo! ¡Ay no! Contigo en la cocina soy un fracaso. Tú eres un fracaso. No. 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 Yo no soy un fracaso. No soy sacerdista. Lo que pienso. No soy un fracaso. No es un fracaso. Niño, yo no lo